¿Qué es la innovación no solamente se puede ceñir al ámbito económico, sino también en política social? Las entidades y asociaciones de iniciativa social, muchas de ellas de pequeño tamaño, son piezas clave para el territorio de Guipúzcoa y para esta Diputación, para que funcione correctamente todo el sistema de protección social del territorio de Guipúzcoa. Las instituciones lo que tenemos que hacer es trabajar con ellas, colaborar, apoyar, porque de su mano, por su cercanía, vamos a intervenir mejor y resolver de una manera mucho más eficiente los problemas que existen.